...hizo que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, nos odie y nos desprecie. Él nunca merecerá nuestro respeto, el que nunca tuvo por los muertos en la AMIA. Pretendió minimizar esta actitud ofreciendo una candidatura directa a un miembro de nuestra propia comunidad, al que le asiste sin ningún lugar a dudas el derecho insolayable de ser candidato. Pero no podemos tolerar que por sentimiento o por política de campaña nos descalifique etiquetándonos como funcionales o asociados a los poderosos. Es el mismo que cuando acudimos en busca de ayuda nos mintió y nos dio vuelta la cara. Aquel que desde memoria activa, con quien compartimos el mismo dolor y la misma lucha, logró acumular poder con el solo fin de satisfacer ambiciones personales, sin importar si utilizaba y hería la memoria de quienes fueron asesinados. Porque dijimos que con el atentado no, con las víctimas no, con los familiares no. Él nos hizo saber que tiene la lista de nuestros nombres, haciéndonos sentir como en la terrible época del gobierno militar y las listas negras. Estamos aquí para denunciar la bajeza de un oscuro y amoral pseudo-pediorista que utilizó la memoria de las víctimas para denunciar un acuerdo espurio, utilizando información de incierta procedencia y que reconoció no saber si era cierta aún ante la justicia. Ofende a una profesión que jamás podrá ejercer dignamente, porque no es ni digno ni creíble. Tampoco llega a ser un operador, porque es un títere al que se le ven los hilos. Ay, Pepe, qué vasco que caíste. Como periodista sos patético. No hay mucha diferencia entre vos y el aforista religioso Sergio Berman. Utilizan el miente-viento que algo quedará ya sin ningún tipo de escúpulo. Proponen y terminar con los fantasmas del pasado y mirar para adelante como si nada hubiera ocurrido. Utilizan a las víctimas, desprestigian y atacan a los familiares. Llegan a la verdad. A los dos años del atentado abandonan y proponen entregar la causa en la Plaza Lavalle. O siguen denunciando sin pruebas acuerdos económicos entre el gobierno e Irán, utilizando a los muertos en la AMIA como monedas de cambio. Estos personajes nunca quisieron ni pudieron entender que nuestra lucha está basada en principios que no se negocian de ninguna manera. Quizás ellos sí estén acostumbrados a hacerlo. Para los dos vale todo. La cuestión es seguir con el kiosco a costa de los asesinados. Estamos aquí para denunciar al supuesto vocero de Irán que entrevista y defiende prófugos de la justicia y se relamen sus mentiras para luego pretender una banca en el Congreso. Al que no le gusta lo que está escuchando le pedimos por favor que se retire. Esto es lo que representa a todos los familiares que estamos acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.